Para facilitar la inscripción y pago de los servicios municipales, así como para realizar denuncias y quejas de fallas en la recolección de desechos, de gas doméstico, de botes de agua y hasta robos, la alcalde de Maracaibo activó desde este martes 17 de enero un chat de WhatsApp con el número 0412-7334000. El alcalde Rafael Ramírez Colina, acompañado del Director de Desarrollo Económico e Intendente del CEREMAT, Alberto Silva, y el David de la Cruz, asesor tecnológico, hizo la presentación del bot Soluciones Maracaibo en la sede del SEASE. Hemos querido traer una herramienta mucho más fácil para la gente, como es lo que se denomina en términos tecnológicos un chatbot de WhatsApp. Ese chatbot permite que usted haga toda la conexión en línea. ¿Qué queremos enfatizar de esta plataforma? Que es súper amigable para que usted pueda, de alguna manera, registrarse. Tiene muchas opciones porque tiene todos los servicios que presta la Alcaldía de Maracaibo y se le irán incorporando más. Pero tiene dos que en este momento vienen a contribuir con el tema de los desechos sólidos, que es el tema de la denuncia, que sirve para que usted mismo cargue la denuncia en el chatbot ahí mismo y pueda, de alguna manera, enviarnos donde es que tenemos un punto crítico, alguien que está botando la basura. Y también tenemos la posibilidad de que por ahí usted se inscriba y pague el servicio del aseo, que es muy importante porque una persona pudiese no tener una computadora, pero es bastante más probable que una persona tenga un telefonito y ese teléfono tenga WhatsApp y con el WhatsApp pueda inscribirse y registra.